Yo le puedo decir a Octavio, mami, Octavio te puede dar camello en la empresa nueva. No, Juanso, no, por lo que, mira, es un emprendimiento, o sea, yo no puedo llegar ahí a hacer un gasto para ustedes, una persona extra. No se gana, no se gana. No, por eso, por eso, le tocó pedirle trabajo a Mauro. ¡Eso! Le tocó meterse la boca a la... Mamá, la necesidad tiene cara de perro, tú le dices, bolliguito, yo no tengo trabajo, déjame trabajar contigo mientras tanto. Le digo así, bollito, sí, de una vez. ¿Por qué no me voy a Inglaterra más bien? Que mis estudios están pagos y yo no hago nada acá. El problema es que allá también se come. Y barato que sí es ese parís. Ay, no, no, allá está el placuchento Lorenzo, qué pereza. Allá está Lorenzo, que es un fastidio, acá está Mauricio, que es un... ¡Pedigro! ¡Pedigro! Por eso, un bollo. Pero de cualquier forma, usted lo que necesita es trabajar para ahorrar, para irse, para quedarse, para lo que sea, trabajar. Nada que hacer, le tocó llamar a Mauricio. ¿Viste? No sé. Ahí llegó. Ahí llegó. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corre! ¡Apoa! Las yo escuchando desde hace tres cuadras. ¡Mira al bollo! ¡Cut, Juli! ¿Quieres un sanduchito? No, 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 yo comí con mis compañeros. ¡Una, mi moza! ¡No, por lo que ella! No, tú estás acá. Sí, ¿no? ¡No! ¿Tú estás, cierto? No. No. No, la niña está con la vecina, con Rosario. Rosario. Entonces, voy a aprovechar para estudiar. No se enfiesten tanto. ¡Llamemos a Mauricio! ¡Llamemos a Mauricio! ¿Dónde está el celular? Venga, pásala. ¡Oh, yo puse eliminar contacto! ¡Dani! ¡No llamar! ¡Dani! ¿Quiere a mi moza? ¡Dani, ¿qué pasa aquí? No, se gastaron el agua caliente. ¡Dani! ¿Quién se lezó el agua caliente hoy? ¡Lola! ¿Quién se lezó? ¡Lola! ¡Lola! ¡Ele! 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 ¡Uli, tienes que aprender a hacer tus cosas también! ¡Dani, mi plata! ¡Ay, pero la fiesta fue aquí! ¿Sabes que tenía una bolsita rosadita chiquita con mi plata? ¡Ay, no, 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 no! ¡Quién es tu busca! ¡Quién entró a la casa! ¡Busquemos bien! ¡Espera! ¡No está! ¡El reloj de mi mamá no está! ¡Ah! ¿Dani va a robar el reloj de Doña Consuelo? ¡Se lo robaron! ¡Ay, bendito Dios! ¡Ay, mami, tan billeticos importantes! ¡Eso fueron los del gas! ¡Hay que llamar ya mismo la empresa! ¡Se metieron y nos robaron! ¿Usted dejó entrar gente a la casa? ¡Pues claro! ¡Los que venían a arreglar el calentador! ¿Cuál calentador? ¿El calentador es eléctrico? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Lola! ¡Ven tan gama, mamá! ¡No puedes ser tan ingenuo! ¡No! No, porque ellos venían con uniforme, venían con sus escarapelas, venían... ¡Listos! ¡Eran del delincuentes, Lola! ¡Eso hacen! ¡Se disfrazan! ¡Ay, qué más se robarían, bendito Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Lola, doña Consuelo! ¡Vaya ahí sin su reloj! ¡Ya tomé una decisión, papá! Pues... Sí, mi amor, yo la entiendo, pero es que... me parece que esas decisiones no se deben tomar así, hay que pensarlas un poquito más, ¿no? No, papá.